Hola Aries, bienvenido a tu lectura general para el mes de marzo 2021. ¿Cómo estás Aries? Espero que muy bien, yo estoy bien contigo, feliz de ver juntos estas energías para ti por el mes de marzo 2021. Aries, signo de fuego, es una lectura general. Si no resona mucho contigo, puedes visionar el signo ascendente y tu signo lunar. Y también te recomiendo de ver el video colectivo del mes de marzo para entender cuáles son las energías favorables para nosotros. Empecemos Aries con tu energía principal, predominante, y tenemos, wow, Aries, el carro. El carro es una energía de acción, de movimiento, de victoria, de salir adelante, ¿ok? Si ves el video de marzo que la energía es la fuerza, me parece que tú, Aries, vas a tener esa fuerza, vas a tener ese control sobre tus emociones, tus miedos, todo lo que te puede bloquear, vas a entenderlos, vas a tal vez cortar con alguna situación, con algunas relaciones para que no te permite avanzar donde tú quieras. Y siento que este mes de marzo te invita a ser determinado, determinada hacia el objetivo que tú te pones en tu mente, en tu vida. Mira, hay un logro aquí, hay un logro, hay un grande avance, ¿ok? Así que, hacia la victoria. El carro va hacia adelante. No mira atrás, no mira a la derecha, no mira a la izquierda. Solo va hacia su objetivo. Muy bien. Me alegro para ti, Aries, de ver que estás en el camino correcto para ti. Vemos que te dice Berlín, para ti, Aries. Entonces, un mes de acción, no te veo reposarte. Veo exactamente el bote, aquí el barco con Berlín, que aquí es el carro, aquí es el barco. Hay desplazamiento, ¿verdad? Hay movimiento. Si no es que te desplaza de un sitio hacia otro, hay un movimiento energético en tu vida, ¿ok? Pero hay movimiento. O tú deseas, porque es la luna, tú deseas moverte hacia algo, ¿eh? Que tu vida toma una acción. Otra, la luna, otra vez. Y la carta azul, la carta azul que es, bueno, como el carro, es la apertura, es el cielo sin nube, es el horizonte claro, es la posibilidad de escribir una nueva página en marzo, empezar marzo por un nuevo ciclo. Y escribir lo que tú deseas, ¿eh? Líberamente, sin sombra, ¿eh? Sin ninguna sombra. Y vemos aquí, con la segunda carta con la luna, el malestar, hay una emoción interna, hay algo que estás todavía en marzo sintiendo, que sintiendo desde hace mucho tiempo. Pues un, para mí es un malestar que viene de mucho tiempo atrás, de muy lejos, ¿ah? Tal vez con este planeta Saturno, veo aquí una necesidad de entender de dónde viene ese malestar, para dejarlo ir, dejarlo ir a donde se tiene que dejar. ¿Ah? Puede ser dejarlo en el pasado, porque ahora hay una apertura nueva en tu vida, en tu camino. Así que veo que hay una necesidad de dejar ir a algo para avanzar hacia esta victoria. Y tengo atrás el tráfico que es la comunicación, Mercurio, veo que todo eso se puede resolver, se puede, se puede salir adelante gracias a la comunicación. al intercambio con muchas personas también personas nuevas puede ser en tu trabajo más cliente las más bueno cosas acción en de intercambio que te que te ayuda a tomar ese movimiento parece que ese malestar que tú estás sintiendo no te pertenece a 10 siento que es algo que no te pertenece y que tú te acaparaste y siento que así con el dedo sobre lo que te estoy diciendo sería fácil de dejarlo oír porque no es tuyo pero tú agarraste algo que te hace sentir mal y que te que te bloquea a esta página azul así que la fuerza de marzo más el carro veo que estás listo de terminar a dejar esta emoción quiere decidir de sentirte bien y si hay que tomar acción si hay que expresar algo lo vas a hacer liberación de un malestar que ya no es para ti arias ok vamos a ver ahora las runas claro gracias los días de recordarme las runas para arias el sol luna y ascendente en marzo 2021 tenemos como se llama la lengua lengua es la fecundidad la fecundidad la fin de la gestación si ya está terminado el pensamiento está terminando el análisis está vas acabando con eso la introspección y vas a tomar la acción adelante con el barco con el carro hay situaciones nuevas posibles que tú puedes provocar con esta acción positiva y comunicación privilegiada entonces no dudas usar todo lo que son el modo de comunicación para tomar acción hacia adelante es un mes arias de renovación y de exteriorización de lo que tú has preparado ahora sí en el sector económico laboral proyecto profesional vamos a ver aries aries el sol luna y ascendente que tengo arias arias que está con la reina de bastos entonces es una reina puede ser también para hombres verdad pero es una energía muy muy generosa sabe cuidar los otros hay que cuidarse sabe tomar las buenas acciones la reina de bastos para mí simboliza la madre la madre en todo su esplendor que no duda que no baja los brazos cuando hay obstáculos que va sacando su familia adelante con mucho amor y determinación y positivismo vamos a ver y en el trabajo es igual arias ahora tengo el rey de bastos entonces ves que realmente hablo con todos ustedes arias sin diferencia de sexo y el carro salió otra vez ok muy bien perfecto y tengo la pareja reina la reina y el rey así que este mes aries hombres mujeres parejas parejas en tus relaciones hay mucha madurez tú eres muy maduro ya sabes sabes cómo hacer estás listos lista a actuar con tu corazón pero con determinación también para ti y para los demás el carro bueno te lo expliqué veo que si hay una una necesidad de concretizar de dejar algo establecido veo que de tu zona de confort tú vas a salir de tu zona de confort te vas a empujar hacia afuera esta zona porque hay algo que necesita realmente abrir para abrir tus campos de las posibilidades y no quedarte en algo seguro entre comillas ahí es un mes de tomar riesgo pero con amor con generosidad con sabiduría no es así a lo loco el nivel profesional igual a veo que hay un avance y dejando afuera atrás la problemática es lo que vamos a ver más en profundizar eso por supuesto en la economía en la economía te veo mucho más seguro te veo mucho más relajado en el sentido de controlar ese es este miedo que tú has podido sentir que puedes sentir todavía de no tener lo suficiente pero siento que este mes de marzo vas a controlar este miedo es a este estrés para poder generar justamente una mejor economía la economía está común bastante hay una liberación aquí de una emoción negativa sobre tu economía es lo que veo todo si a ver todas las cartas bueno tu trabajo te va a dar la economía tu trabajo te va a dar la economía que necesitas y veo que tú has luchado fue muy constante muy haciendo todos los días algo desde hace mucho tiempo para para justamente ver tu economía mejorando porque veo que es un tema aquí yo siento que te sentiste en el no entendimiento de lo por qué está haciendo tan dando tantos esfuerzos y no ves no ves no ves resultado no ves no ves amelioración en la economía pero en marzo veo que vas a dejar ir esa preocupación ese malestar que no te pertenece porque vas a ver que vas a entender que gracias a esta determinación desde hace mucho tiempo esperando una evolución una amelioración al fin por fin llega llega algunos logros y vas a poder tomar nuevas acciones porque ya llega lo que estabas esperando desde hace tiempo en nivel material en el nivel económico pero también de adentro de tu trabajo o que la rueda de la fortuna aquí está está tornando vas a poder tomar decisiones decisión y has tomado la decisión de subir económicamente de subir en tu trabajo está muy determinado en eso y de cortar con ese malestar de cortar con esa presión que tú te pones a ti mismo a ti mismo yo veo también que hay algunos de ustedes que está tal vez esperando algo a nivel del banco a nivel de un crédito o al nivel de su profesión una decisión una toma decisión sobre sobre la economía y veo que aquí llega también gracias a la comunicación esta notificación puedes subir de saldo si es lo que necesitas puedes tomar acciones para sacar un crédito será aceptado este mes hay una como una liberación aquí de de preocupación material vas a volver a tu poder de decisión y de poder cuidar y avanzar a ti mismo y a los seres queridos hay un golpe de suerte que veo aquí lo único es que te piden como aquí en belín de explorar eso está esta problemática con tu relación y el dinero esa angustia ese miedo porque eso viene desde mucho tiempo y no te pertenece tienes que renovar esa relación y liberarte de esa angustia porque más te liberas más fluye la energía del dinero el dinero es solamente una energía como otra no es más o menos eso más te expresa más te preocupas y más bloquea la abundancia aquí vas a liberarte de eso por tu entendimiento y tú y vas a ser decidida de dejar ir eso para que la abundancia llega como debe ser y no luchar tanto duramente contigo que llega más de manera más fluida y más suave sorpresa si hay una sorpresa este mes para ti que llega para ti o en tu casa pero en tu casa en tu hogar o dentro de tú mismo y es el nivel de tu trabajo vas a encontrar el trabajo que necesitas si no tienes trabajo todo el día gracias a la toma de acción a la comunicación también veo que tus amistades su círculo social te pueden también ubicarte a ir a a tocar a la buena puerta para conseguir ese trabajo hay una liberación en tu corazón hay una curación que te permite ahora liberarte sentirte más más fuerte y para tomar todas las acciones necesarios a crecer en tu situación entonces son buenas sorpresas a nivel laboral si no tienes llega el encuentro gracias a una buena comunicación o alguien que te ubica que te da una una idea y también veo que si estás trabajando comunícate con tu jefe o con no sé las personas para para recibir lo que tú mereces porque vas a tener la buena sorpresa que hay esta solución de liberación de como decir de una espera de tus de ser reconocidos entonces si tú toma esa acción ese valor y te como decir te libera de esa emoción de angustia por él por la economía entonces vas a poder generar toda esta abundancia que yo estoy viendo aquí y currar y currar una emoción que no te pertenece otra vez tengo la justicia entonces como te dije hay algo formal hay algo que puedes un contrato firmar un crédito que se acepta un aumento de saldo nueva y de una nueva responsabilidad también con más poder de decisión en tu trabajo lo que veo también tengo aquí tienes el tribo la suerte otra vez hay algo de suerte aproveche de esa suerte tómate póngate en acción lo que veo aquí es que tienes que sacarte de estas emociones es otra vez si dejar ir esta emoción negativa que baja tu frecuencia y date este mes para liberar porque es el impulso a recibir la abundancia está bastante fuerte este mensaje porque se repite en las tres en las tres cartas diferentes vamos a ver a nivel la sentimental y emocional como vibran están estas energías primero en lo general las emociones a ver cómo estás aries aries en sol luna y ascendente marzo 2021 como está tu corazón como están tus emociones cuál es la guía el consejo falta de seguridad tienes que liberarte agarrarte en tu poder otra vez falta de seguridad en qué estará sola la amistad amor divino si no sabes muy bien te siento como entre dos días aries como queriendo estar sola pero al mismo tiempo tener una vida social está común cuando está afuera quiere estar sola cuando está sola quiere estar afuera algo así vamos a ver que también no está segura de por los solteros que tiene a alguien que le gusta en su círculo social no está segura de que sea la persona indica tú no no estás buscando o no sería el mes de tener nada más una una relación temporal dije yo si usted necesita avanzar necesita como inguas de aquí la fecundidad construir algo una historia y siento aquí como si hay alguien a quien piensas una atracción no creo que puede ser con esa persona este mes que puedes tener este crecimiento esa construcción y por eso que estás dudando aquí hay también un otro mensaje por aries que quiere que están en parejas de que quieren construir hacer tener más abundancia tener más abundancia en su en su pareja y crear una familia veo que han tenido tal vez problema para embarazarte aries y este mes te abre te vas a liberar lo necesitas liberar de esa angustia de no poder tener porque se abre soluciones comunicación tal vez vas a encontrar solución para tener esta este bebé tan deseos la situación aquí es de tomar una acción adelante de compartir de comunicarse para abrir ese campo de todas las posibilidades entonces si la fertilidad está a punto está de para ti este mes para muchas áreas más bien veo también que hay un consejo aquí para otros áreas que no no están muy seguro como les diré si estar con la luz o solo o con socializarse más es que tú quieres algo que el universo te manda aunque puede ser que el universo con la carta azul y el amor divino actúa para ti este mes y te ayuda te ayuda a salir de tu soledad te ayuda a a impulsar temas en la vida social al compartir más con con el mundo exterior y para para llevar más fuerza pero veo que lo que es la extracción sexual así personal no no es lo que vas a buscar este mes ok es más relaciones liviana con quien puedes compartir se entiende relajado y poder hacer cosas juntas también vamos a ver si tengo otro mensajes aquí a 10 aquí tengo una sombra con la sexualidad no sé hay algo que anda el malestar que veo aquí hay tal vez una emoción aquí que usted necesita liberarse o curarse o salir adelante con el carro de un bloqueo o de una mancha que tienes a nivel relacional pero sexual podría ir más profundo si era una lectura privada personalizada pero aquí sólo apuntó eso no sé si va a resonar a algunas personas con alguna persona vamos a ver aries 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 si no es el mes donde te veo donde te veo como si eres soltero encontrar a la persona adecuada la verdad te vas a empujar a impulsarse como te diré el universo te va a empujar a salir a encontrar personas sientes más abierto para eso sociabilizar puede ser que hay personas interesadas en ti alguien que ya conoces puede ser una nueva persona también pero no es lo suficiente tú a lo que va a llegar a ti no es lo suficiente que quieres entonces no va a dar no va a dar una como decirlo si vas a ver claramente que no es para ti y que no es lo que necesitas eso está en el positivo porque tú ya sabes más está listo y determinar ayer adelante a la búsqueda o por lo menos actuar para que el universo te aporta lo que necesitas ok por eso que veo también posibilidad de personas del pasado que hacía parte a nivel familiar de parejas que tuvieron problemas que tuvieron problemas en el pasado y que piensa que estás dudando a ver si deseas tal vez curar la situación a mejorar reconciliarse entonces veo que hay posibilidad de comunicación de arreglar la problemática la rutina del cansancio económico pero veo que tú tienes que dar el primero paso ofrecer justamente esa reunión esa comunicación para arreglar dentro de tu familia la problemática y cortar con esa problemática para poder ofrecer algo nuevo y salir de eso y que llega algo nuevo entonces para las parejas como le dije que conocieron algunos problemas problemas tu aries vas a tener ese empujón de ir hacia esa esa comunicación para ver cómo se puede terminar con esta rutina con esta problemática con esta constancia emocional y renovar la relación con una nueva situación puede ser también problema con los ciegos veo aquí y ojos que salen también de la familia que necesita hacer su experiencia que ya ha salido pero hay más reunión hay más comunicación todo está las emociones involucrados aquí pero veo que hay posibilidad de curarse de este rompimiento con los ciegos a través de la comunicación y de la reunión ok también veo otros casos de áreas que se van a separar que va a tener esa determinación con el carro de estar todavía en principio del mes con dudas pero avanzando en el mes va a entender que va a terminar una relación existente para abrirse a una nueva relación y ser unidos con con la nueva persona que tiene en mente que ya conoces entonces es otra otra situación que veo vamos a ver cuál es el chacra aries que te puede ayudar este mes aries en sol luna y ascendente tengo tres la corona la espiritualidad la puertita arriba del cráneo abriendo la conexión al universo porque si está yo veo que tú reza mucho aries a ver es mucho tu conexión espiritual entonces sigue en este trabajo porque es así que llega a los mensajes que llega a la apertura en tu vida con el chakra del corazón en el nivel emocional siento que si hay una necesidad de aliviar algo de curar una emoción vieja de tomar decisión también de salir de la duda es abriendo tu corazón que vas a sentir vas a poder saber y para que crear una nueva situación con lenguas tenemos la creatividad de la sexualidad hay algo aquí que he visto en tus emociones con la sexualidad y vuelve con el sacral así que a ver a ver ustedes si resona eso es a través pide ayuda al universo que te abre los canales que te abre las soluciones que sientes adentro de tu corazón para empezar de nuevo entonces hay un rompimiento en marzo con algo bastante pesado para ti una emoción que ya estás arrancando hace mucho y siento que estás al punto de liberarte de eso para crear esta carta azul una nueva página en tu vida y recibiendo las bendiciones del universo o del divino o lo que tú en que tú crea entonces reza ábrete manifiesta acción tome acción de liberación muchísimas gracias arias espero que te gustó si es el caso dale like comente comparte suscríbete si no lo has hecho muchas gracias a los nuevos para una lectura personalizada para ver más de manera más concreta tu caso me puedes contactar con las informaciones que dejo abajo del vídeo muchísimas gracias hasta pronto chao chao gracias